Bien, en esta lección tercera vamos a dar otro aspecto práctico muy importante en el proceso de mediación, cuál es la correcta redacción de un acta que marca el inicio del proceso de mediación y que tiene enormes consecuencias jurídicas como habéis visto. De un momento podemos decir que la formalización del acta implica ya la asunción de la actividad de mediación por parte del mediador y por tanto el nacimiento de su responsabilidad pero también para las partes le va a implicar el hecho de que formalizada la mediación esa concreta cuestión no la van a poder llevar a juicio al menos mientras se intenta la mediación y además van a conservar todos sus derechos procesales porque se va a interrumpir el plazo de prescripción y se va a suspender los plazos de caducidad. Fijaros que la ley ha diseñado una sesión informativa previa si os recordáis la del artículo 17 con un acta de sesión constitutiva que sería la que ahora vamos a analizar pero yo os diría que muchas veces este proceso entre la sesión informativa previa y el acta constitutiva pueden darse unidos es decir que en una misma unidad de acto podemos resolver lo que es la información del proceso de mediación y que a continuación si las partes ya lo tienen claro y lo estiman pertinente formalicen un modelo de acta de inicio de la mediación lo que sí que será conveniente es que tengamos preparado un modelo para que si se da esa vicisitud si las partes quieren someter su controversia a mediación lo pueden hacer rápidamente. ¿Cuál es el modelo de acta? Si tuviésemos que redactar un acta ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues yo os diría que no hay ningún modelo pero que sí que hay unos contenidos mínimos que deben de quedar reflejados en ese acta y que son precisamente aquellos a los que hace el uso en el artículo 19. En esa sesión constitutiva que insisto puede ser la informativa o puede ser una sesión diferida en el tiempo si las partes así lo han tenido por conveniente pero bueno acudirían en un momento posterior para formalizar un acta de sometimiento de la cuestión a mediación entonces lo que es muy importante es que se identifiquen las partes en conflicto con una identificación clara de cuáles son las personas físicas jurídicas si van a tener representante o no pensar que al proceso de mediación las partes pueden venir con un representante legal o incluso provistos de un abogado que les asesore en el proceso es importante identificar a las partes y el papel o rol que va a desempeñar cada una de ellas buscando siempre que haya un equilibrio entre las partes no es necesaria la presencia de abogado pero si alguien lo va a utilizar bueno sería conveniente que hubiese un equilibrio desde luego el mediador lo intentará y desde luego lo más importante la designación del mediador puede ser que las partes mutu propia designen a un concreto mediador por una cuestión de confianza o se acuden a una institución de mediación la institución tiene sus criterios de adjudicación de casos en atención al número de expertos a la naturaleza del caso y a sistemas rotatorios designado el mediador y aceptada la mediación por el mediador informado de las partes lo más importante es delimitar con mucha claridad el objeto del conflicto es tan importante que fijaros la concreta delimitación de la controversia impide que con esa acta se pueda acudir a los juzgados para que los tribunales se pronuncien sobre ese concreto objeto pero cuidado puede haber cuestiones que sean paralelas adicionales y que no formen parte del proceso de mediación nada impide a las partes acudir a juicio y someter otras cuestiones distintas de las que se están mentirando en mediación de ahí que sea muy importante determinar cuál es el concreto objeto de mediación el conflicto que se está tratando de resolver en mediación porque insisto las partes pueden tener otros conflictos que no se están mediando y que pueden llevarse a juicio a la par que se intenta un proceso de mediación en todo caso también sería ético y estético que si se está haciendo un proceso de mediación este tipo de actuaciones no se realizase es decir que esperásemos a ver cómo acaba el proceso de mediación por la posibilidad incluso de atraer otros conflictos que inicialmente no han sido incluidos en el acte inicial pero que luego pueden ser resueltos por vía de mediación y también se debe de estructurar un programa inicial de previsiones evidentemente habrá unas sesiones conjuntas iniciales de exposición de los problemas y luego el mediador tendrá la facultad de hacer sesiones individuales y tantas conjuntas o individuales como estime por conveniente porque no hay una regla escrita cada conflicto requerirá de distintas sesiones y nos dará distintas soluciones lo que sí que tiene que quedar claro es su imparcialidad y que va a ser una persona neutral que va a tratar de dar las mismas posibilidades a las partes que todas las partes van a poder en ese proceso expresarse con claridad y con detenimiento y que tiene que haber unos criterios de respeto evidentemente si hay coste es el momento de informarlo para que sea aceptado y aquí pues cada institución tiene su lista de honorarios y cada mediador puede imponer sus propios honorarios en la forma que esté conveniente por sesiones sesiones de acuerdo en caso de que haya acuerdo final lo normal como si como os he dicho es que la mediación al ser una actividad se cobre por sesiones pero sobre todo lo importante es que quede aceptada y recordar que se puede incluso acordar una provisión de fondos inicial para el proceso de mediación o se puede dar un coste final de todo el proceso con o sin acuerdo la declaración voluntaria de las partes de someterse de mediación y de asumir las obligaciones aquí yo haría especial hincapié en el tema de la confidencialidad la confidencialidad obliga al mediador pero también a las partes de smart las partes deben de firmar aquí un compromiso expreso de confidencialidad respecto de los documentos y respecto de las informaciones que se revelen durante el proceso de mediación y por supuesto el lugar donde se va a celebrar si es en el despacho del mediador si es en la sede de la institución si va a ser en algún sitio que las partes tengan a bien designar y la lengua del procedimiento pensar que el proceso puede ser de componente internacional es decir que puede haber personas que sean de distintas naciones y que utilicen distintas lenguas hay que fijar un lenguaje común para comunicarse y que sea comprensivo por las partes dicho eso lo más importante formalizar el acta y como dice la norma es esencial que quede firmado tanto por las partes como para el mediador porque esa firma expresa la adhesión del consentimiento al todo el contenido de ahí que el contenido del artículo 19 deba de quedar debidamente plasmado en el acta en la forma que estemos oportuno pero con ese contenido mínimo por supuesto como todo contenido mínimo admite cualquier adenda posterior o adicional que las partes quieran incluir en ese acuerdo inicial de mediación pero insisto es un momento jurídicamente muy importante y a partir de ahora empieza la verdadera mediación como será pues lo veremos en la lección siguiente